Buenos días, las autoridades agrícolas y también productores de la zona atlántica han asegurado de que va a existir una buena producción tanto de maíz como de frijol. A pesar de que el verano fue fuerte, la producción de frijoles ha sido muy buena, principalmente en la cuenca del río Cangrejal, donde hay aproximadamente unas 800 manzanas de frijol, las cuales ya están empezando a salir a cosechar. Entre las primeras siembras ya la gente está cosechando y la producción ha sido muy buena. ¿En cuanto al maíz? Con maíz en el departamento andamos por unas 1.000, 1.200 manzanas de maíz, también ha sido bueno, a pesar de que el verano también ha sido intenso, pero la gente comenzó a sembrar cuando comenzaron las lluvias y hay una ventaja, es que las lluvias han sido bien distribuidas, no ha caído una buena cantidad de un solo y el productor está sembrando, incluso sigue sembrando. Uno de los productores de la cuenca del Cangrejal asegura que en ese sector se está asegurando la producción. Pues sí, yo creo que ahorita va a haber una buena producción de frijoles y yo creo que eso nos alegra mucho porque sabemos que eso es un beneficio que la gente se lucra para sus necesidades y entonces vamos a tener también suficientes granos para surtir a la ceiba y no digamos la ceiba, sino que para el país. El gobierno hondureño, aunque un poco tarde, comenzará a entregar fertilizantes para fortalecer la siembra de maíz. Estamos haciendo una distribución equitativa en toda la región del Valle de Leán, que comprende los ocho municipios de Atlántida y Valfate, que pertenece a Colón, con el propósito de apoyar a los productores, en el caso del cultivo del maíz, que están sembrando y las siembras se prolongan hasta el mes de septiembre, con la finalidad de apoyarlos con un quintal de fertilizantes para que ellos puedan aplicarlo a su cultivo, en este caso del maíz. La zona atlántica ha sido uno de los sectores en nuestro país que ha sido un aportante significante en la producción de granos básicos y es gratificante cuando ya vemos que el maíz está en este nivel. Desde la ceiba, para Hable Como Habla Televisión Digital, Carlos Córdoba en cámara, informando Ramón Maldonado, invitándoles a la vez a escuchar HCH Radio en la 101.5 FM en toda la zona atlántica.